¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de El FedeLobo. En El FedeLobo también te contamos historias recientes y el día de hoy te vamos a platicar sobre un juego que sorprendió por lo bueno que es... A Plague Tale Innocence. Ay FedeLobo, no cuentes esa historia de ratas. Fus, fus, que me dan miedo las ratas. Fus, fus. Ya cállese viejo cenizo, por favor hermanito, púchale play. La historia de A Plague Tale Innocencio nos relata la historia de Amicia de Rune, una joven cuyo linaje viene de la nobleza francesa, en la época de la Santa Inquisición y Oscurantismo. Un día como cualquier otro, la Amicia acompaña a su papá a cazar, cuando Leon, su perro, se pierde por seguir a una presa herida. Al final lo encuentran todo tasajeado, solo para presenciar como algo lo devora desde este túnel. Así comienza este cruel juego, métetele la intro. Amicia y su papá regresan a casa para advertirle a su madre Beatrice de Rune que algo está tasajeando animalitos en la tierra. Pero al llegar se encuentran con que unos pinches soldados de la Inquisición andan invadiendo el lugar. Al parecer buscan al hermano pequeño de Amicia, Kyuko. Por alguna razón, la Amicia se va para atrás porque cuando el padre no quiere dar información sobre su hijo, Mokos, es asesinado. Estos perros de la Inquisición no se andan con mamadas, así que Amicia se junta con su hermano el Hugo y juntos intentan escapar. Antes de irse intentan convencer a su madre de irse con ellos, pero ella prefiere sacrificarse para que sus hijos vivan. Y entonces... Pobres hermanitos quedaron huérfanos en tan solo un día. Después de correr para salvar sus vidas y después de ver movimientos todos raros en la tierra, nuestros protagonistas llegan a un pueblito que está infestado por la peste bubónica para buscar a un antiguo amigo de su mamán llamado Laurentius. Pero el pueblo está lleno de miedo y nadie quiere ayudarlos. No, no, no. En vez de eso, los habitantes matan a cualquier persona que llegue para prevenir que nadie los contagie. Corro que corro, escapo que escapo. Nuestros héroes logran sobrevivir gracias a una viejita que los mete a su casa para protegerlos. Pero en este momento, el nene, que todo el tiempo se la pasa preguntando por su madre, tiene un ataque de tristeza y sale corriendo nomás por sus huevos. De hecho, Hugo es un dolor de cabeza que nomás se enoja y corre. ¿Se entusiasma y vuelve a correr? No me jodas, Hugo. Estamos en un momento apocalíptico. No te pongas a correr a lo imbécilo. Tranquilos. Primero, hay que ver cómo está sufriendo el Hugo. Es un niño que todavía no alcanza a discernir entre el bien y el mal. Yo soy psicóloga. Si quieren, puedo atender al niño. ¿Les dejo mi contacto? Sí, gracias. Bueno, ahí te lo dejo. Hugo es acorralado por los habitantes de la región. Y justo cuando iban a matarlo, Amicia llega y toma la decisión de usar la onda con la que antes casaba para defenderse. ¿Aquí se arman los guamazos? Por supuesto que sí. A Amicia mata al viejo violento y queda en shock un rato hasta que se acuerda que tiene que huir. Los hermanos llegan ahora a una especie de catedral donde conocen a un padrecito bonanchón que explica el origen de la peste en la región. Resulta que esta enfermedad se ha propagado por medio de la mordida de una horda de ratas que ha aparecido recientemente. No solo eso, pues también comenta que las ratas han mutado y se han vuelto extremadamente violentas. El padre los conduce a unas catacumbas para salir del lugar. Pero en ese momento las luces de las velas alrededor se apagan. Las ratas aparecen. Y entonces... A su pinche madre decimos todos. Piches ratas picadoras criminales mutiladoras. Afortunadamente estas cosas le tienen miedo a la luz y al fuego. Así que Amicia que tenía una antorcha que le dio al padrecito logra sobrevivir y salir del lugar. Ya afuera nuestros héroes llegan a una cabañita que pertenecía al mentado Laurentius donde lo conocen a él y a su aprendiz. Este niño llamado Lucas. Aquí este señor nos habla sobre una enfermedad que tiene Lugo pero pongan musiquita así como de revelación. Ándale, esa queda. Este niño porta en su sangre un mal que proviene desde tiempos antiguos el cual estaban tratando de curar Laurentius y la Beatriz. Estos trabajaron por muchos años y lo máximo que pudieron hacer fue una medicina que alentaba la evolución de esta enfermedad. No manches, pobrecito del Hugo, compréndanlo. Aparte de luchar con el fin del mundo, que gente lo quiera matar y plaga de ratas, no manches, aparte está enfermito. Denle un pulquito o algo. Nuestros héroes pasan un par de horas a gusto pero pronto las ratas invaden el lugar y los hermanos junto al aprendiz se suben a este barquito para viajar a otra región mientras Lucas les comenta que la enfermedad de Lugo se llama Prima Mácula o Prima Máculas, como se pronuncia esta madre yo no sé y está presente solo en la sangre de algunas familias nobles de este país. Max Tardy. El trío se dirige hacia un castillo donde alguna vez se resguardaban antiguos alquimistas y en su camino conocen un par de hermanitos ladrones llamado Arthur y Melly que estaban por ser tasajeados por la Inquisición. Gracias a la misia sobreviven y más tarde el varón se queda atrás para distraer al líder de los malos. Ya en el castillo la enfermedad del Hugo empeora así que a misia se lanza en un viaje sola para conseguir un libro llamado Sanguinis Itinera en el cual existen instrucciones para crear una poción curativa de la Prima Mácula. En este viaje a misia ve de lejos al líder malévolo un viejito llamado Vitalis Benevent que también está enfermo y ha logrado sobrevivir usando la sangre de decenas de prisioneros de la Santa Inquisición. A misia también conoce a un herrero llamado Rodrik cuya ayuda es vital porque él construyó un muro que impide que los malos avancen. A misia es amiga de este tipo que nos revela que la enfermedad que tiene el Hugo oculta un poder secreto, poder que busca el Vitalis S. Sí, los niños tienen un poder muy valioso, el poder de la inocencia y hasta hay una canción que habla de eso, pónganla. No señor, no la tiene. Si los niños gobernarán en el mundo y en lugar de guerra se ordenan a jugar. No viejo lerdo no, el Hugo tiene otro poder pero más tarde hablamos de eso. A misia regresa al castillo donde Lucas lee el libro y llega a la conclusión de que los materiales con los que cuentan no son suficientes. ¡Uta mucha complicación! decimos todos. Mientras tanto Millie regresa también de viaje pues fue al salvar a su carnalito el Arthur de la Inquisición. Aquí la misia se va para atrás porque Arthur revela que donde estaba capturado también tenían a la madre de nuestros héroes. Beatriz sigue viva. ¡Chon, chon, chon! ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Qué revelación tan reveladora! decimos todos. Y más el Hugo que escuchó todo desde lejos a pesar de que su hermana no quiere que le digan la verdad. No vaya a ser que se nos escape. A misia junto a Lucas regresan a la casa de los de Run donde encuentran el laboratorio de la Beatriz y crean una poción que ayuda a Hugo. ¡Ay, qué padre! dice la misia. Ahora sí con mi hermanito curadito podemos estar más tranquilos y jote su pinche madre. Que el chingado Hugo apenas se siente mejor y escapa en búsqueda de su mamacita. A misia trata de recuperarlo pero el hermanito es capturado por la Santa Inquisición. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! El tiempo pasa y a misia se la pasa deprimida. ¡Ay, pobrecita! Extraña a su carnalito, decimos todos. ¡Y mientras tanto ha chingado Hugo! Él está cautivo en esta guarida de la Inquisición donde hacen pruebas con él y le sacan sangre. En un descuido el niño logra escapar y se pone a buscar a su mamacita. En su camino escucha como el Vitalis platica con un mensajero quien le dice que en el Vaticano lo han excomulgado por sus crímenes. ¡A mí no me importa! dice este viejo malévolo. Cuando vean el poder que ha adquirido con la prima mácula se postrarán a mis pies. Después de esto el señor es inyectado con la sangre del Hugo y presenciamos cómo se recupera de los síntomas de la peste. A su vez, esto provoca que Vitalis y Hugo tengan un enlace de sangre como si se tratara de un suero. El suero del super soldado. ¿Entendieron? ¿Entendieron la referencia? ¿Entendieron o no? Yo sí. Es que sí entendí la referencia. El Hugo encuentra a su madre pero en ese momento caen en una trampa de Vitalis y en unos segundos terminan rodeados de ratas. Es en este momento donde el nene descubre su poder que gracias a la prima mácula este niño es capaz de darles órdenes a las ratas mutadas. Hugo despierta el ultra instinto. Sin embargo, el niño está muy cansado de haber usado tanto sus poderes y se desvanece. El anciano está muy molesto pues sus planes eran superar las capacidades de Lugo pero descubre que la poción que Amicia y los demás le dieron suprimieron el avance de la enfermedad. Vitalis obliga al nene a atacar la guarida de su hermana y es así como Amicia se enfrenta a su hermano y al líder de la Inquisición. Nuestra heroína no es rival para las fuerzas de Vitalis y cuando todo parecía perdido Arthul provoca un derrumbe que aplasta al viejo malévalo. Amicia aprovecha y abraza a su hermano para pedirle perdón por haberle mentido sobre Beatriz. Este acto de amor entre hermanos libera al Hugo del control metal del Vitalis y lo hace bueno otra vez. Ah, pero las cosas aquí se ponen tristes porque el Capitán Diabólico se recupera y mata al Arthur. Los hermanos se recontracabrean y ahora sí con sus fuerzas combinadas se arman los guamazas. Ah, no manches, qué genial batalla y ahora seguramente salvarán al mundo y el Hugo con su poder será un X-Men. ¡Qué genial, qué genial! Pues más o menos. Sí, los hermanos logran vencer al Capitán Inquisitor Mutilador pero aún falta un chingado enemigo por derrotar al líder. ¡Hartos de este viejo pedorro! Los niños se lanzan en conjunto en una misión suicida para acabar con este viejo malévolo y de paso salvar a Beatriz. Varias cosas pasan en el camino. Luchan con más soldados, atraviesan una ciudad entera y Rodrik, el arquitecto, se sacrifica para que nuestros héroes logren llegar a la guarida del Vitalis. Con estos acontecimientos los hermanos terminan más que cabreados con este viejo diabólica. Sin embargo, al llegar al lugar el viejo ya los está esperando pues ha superado el mal de la prima mácula y ahora él también es capaz de controlar a las ratas. Eso no es todo pues el muy perro ha superado las habilidades del Hugo y después de experimentar con las ratas ahora puede controlar a una nueva especie de estos roedores que ahora son color blanco y no le temen al fuego. Aquí se arman los guamazos finales ratoniles. El viejo es derrotado a puros piedrazos mamalones y de esta forma acaban con la tiranía de la Inquisición sobre Francia. Tres días después de lo ocurrido Amicia y Hugo andan paseando en una población cercana en donde se enteran que la plaga de ratas no más así ya desapareció. También nos enteramos de que la Beatriz está en recuperación y la gente aún le teme al Hugo por eso nuestros héroes aún no encuentran casita. Por otro lado la milicia la pasaba muy deprimida por la muerte de su hermano por eso siguió su camino aparte. Y Lucas pues siguió haciendo pócimas para seguir curando al Hugo. Y ya se acabó la historia metan los créditos pero con una canción así de ratas para terminar a gusto. Fin. Ya que termina esta historia y el juego gustó tanto que ahora existirán otras dos secuelas para completar una trilogía. Pero la primera de ellas saldrá hasta 2022 para consolas de siguiente generación. Así que todos nos ponemos a ahorrar para gastar en juegos y quedarnos pobres. Fin otra vez. Y bueno gente hasta acá dejamos la historia de A Plague Tale también conocida como el niño que se hizo X-Men gracias a las ratas. Espero te haya gustado te haya divertido en la parte de abajo te dejo mi Twitter Facebook y también mi Instagram. Yo me despido por mi parte ha sido todo muchas gracias bye. y y y y y y y y